El objetivo principal es analizar el estado de la seguridad aérea en nuestro país en relación, por ejemplo, con las congestiones de tráfico aéreo, en relación con la infraestructura, con la seguridad de los equipajes de los usuarios. El año pasado, en el 2016, hubo 35 millones de pasajeros usuarios del transporte aéreo. Viene creciendo exponencialmente el número de pasajeros por motivos laborales, por motivos personales y el tráfico aéreo viene siendo afectado por problemas de radares, de infraestructura, de estado de las pistas, de las concesiones aeroportuarias. Los organismos de control vienen haciendo informes desde hace muchos meses sobre este tema y queremos analizar de una manera integral la problemática de la seguridad en el país, rendirle un informe a Colombia, pero también hacer una propuesta de qué reformas, desde el punto de vista también institucional, se deben hacer para garantizar la seguridad de los pasajeros. La aeronáutica civil ha sido pues y parte de una institución. No hay una institución independiente que investigue los incidentes y los accidentes aéreos, las compañías de seguridad de vigilancia privada que asumen la tarea de la seguridad aeroportuaria, los choques y problemas en las relaciones institucionales de las instituciones que operan en los aeropuertos, las relaciones entre la DIAN, el ICA, la Migración Colombia, la Policía Nacional, los concesionarios. Todos estos temas los vamos a abordar en diferentes sesiones de esta comisión para rendir ese informe ante la plenaria del Senado y ante el país.